Eso es lo que yo andaba buscando, la estrella Mirage, Andrómeda y el Triángulo. Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorini y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de fotografía natural en su sentido más amplio. Esta semana amigos hay videoblog de astrofotografía, estoy ahora mismo en el coche con todo cargado en el maletero y listo para salir hacia el lugar donde voy a hacer la sesión de astrofoto. Pero la sesión de esta semana va a ser diferente a lo que os he estado enseñando hasta ahora, me olvido del telescopio, me olvido del teleobjetivo y me llevo el equipo más básico que podemos utilizar para astrofotografía. El sistema de seguimiento, la Skywatcher Star Adventurer, la cámara de fotos y un objetivo de 50 milímetros. Vais a comprobar como con un equipo tan sencillo como este, podemos llegar a sacar cosas realmente espectaculares. Bueno amigos, pues acabo de llegar a la localización. Esta noche vengo improvisando un poco la sesión de astrofotografía. Lo que tengo en mente de hacer es, con el 50 milímetros, la cámara, todo ello montado sobre la Star Adventurer, una composición que incluya en la misma imagen las dos galaxias más grandes de nuestro grupo local, Andrómeda y la galaxia del Triángulo. Esta es una composición que ya vi hacer al gran Rogelio Bernal Andreo en el año 2013 y con la que se ganó un apod. Y es que Andrómeda y la galaxia del Triángulo se encuentran más o menos equidistantes de la estrella Mirage, una gigante roja que es la estrella beta de la constelación de Andrómeda, es decir, la segunda estrella más brillante de la constelación. De forma que podemos componer la imagen con Andrómeda en un lado, la galaxia del Triángulo en el otro lado, y en el centro justo de la fotografía, esta estrella con un intenso color rojo. Así que amigos, todo esto es un pensamiento. Vamos a ver si sale todo perfecto en esta sesión de astrofotografía y me voy ya mismo a montar el equipo. Equipo montado y equilibrado. ¿Qué os parece? ¿Habéis visto qué equipo más portable? Esto lo podemos llevar perfectamente en una mochila, todo nuestro equipo de astrofotografía en una mochila. Y es que cuando pensamos en astrofotografía siempre pensamos en telescopios, teleobjetivos, distancias focales muy largas. Y se nos olvida que con distancias focales más cortas podemos hacer cosas súper interesantes. En este caso estoy utilizando un objetivo Yashica ML 50mm f1.7. Un objetivo súper luminoso que a mí personalmente me da unos resultados espectaculares en astrofotografía. Además es un objetivo que por su condición de objetivo manual podemos encontrar en el mercado de segunda mano de objetivos analógicos a un precio súper bajo. Bueno y dicho esto voy a hacer la alineación polar y voy a empezar con la sesión de astrofotografía. Bien pues alineación polar terminada. He hecho una alineación polar igual de precisa que cuando utilizo un telescopio o un teleobjetivo. Aunque realmente esta noche no voy a necesitar tanta precisión porque estoy utilizando el objetivo de 50mm. Pero esto me va a ayudar a conseguir exposiciones más largas. Así que lo siguiente que voy a hacer va a ser dirigir la cámara hacia la estrella Mirage y empezar la sesión de astrofotografía. Pero antes muy importante quitar la tapadera del visor y tapar el visor para que no entre en la cámara ningún tipo de reflejo parásito que nos pueda estropear la fotografía. La mayoría de cámaras reflex tienen algún tipo de accesorio o algún botoncito al lado del visor para poder tapar el visor y de esta manera evitar este problema. Bien pues ya tengo la estrella Mirage en el encuadre de la cámara. Realmente es sencillísimo dirigir la cámara con este objetivo hacia cualquier objeto astronómico. Ya que abarca un campo de visión aproximado de unos dos palmos. Al tratarse también de un objetivo tan luminoso enseguida vemos estrellas en el display de la cámara. Con lo cual localizar cualquier objeto astronómico es facilísimo y hacer el enfoque también es una tarea muy sencilla. Porque simplemente tenemos que coger una de esas estrellas, ampliarla y enfocar hasta que la veamos lo más puntual posible. He colocado la estrella Mirage en el centro del encuadre. De momento voy a hacer una exposición de prueba. He diafragmado el objetivo a F4 para reducir cualquier posible aberración que haya en los cantos de la imagen como posible coma en las estrellas o aberraciones cromáticas. De esta manera voy a conseguir estrellas más puntuales y definidas. Voy a probar de momento con una exposición ISO 3200 y 4 minutos de exposición y voy a ver lo que sale. Pues prácticamente la imagen se ha quemado. Demasiada luz. Estoy acostumbrado a trabajar con telescopios y teleobjetivos más oscuros y con tiempos de exposición más cortos, de 2 minutos, 2 minutos y medio. Y para la calidad de este cielo, ese ISO 3200 y esos 4 minutos han sido demasiado. Voy a probar ahora a bajar el ISO a 1600 con el mismo tiempo de exposición y voy a ver el resultado que obtengo. Con ISO 1600 tengo un resultado sensiblemente mejor que antes, pero aún así sigo teniendo una imagen demasiado sobreexpuesta. Así que creo que voy a optar para esta noche concreta por bajar el ISO a 800 y utilizar un tiempo de exposición más bajo. Voy a bajar de esos 4 minutos a 3 minutos y medio. Creo que con esos parámetros me voy a acercar bastante a lo que yo busco. Ahí está. Eso es lo que yo andaba buscando. La estrella Mirage. Andrómeda. Y el triángulo. Bien, pues ya he conseguido la exposición que quiero para mis imágenes. Ahora voy a configurar la primera tanda de fotografías de Thomas Light. Tengo intención de tirarle aproximadamente 2 horas a esta composición. De momento voy a configurar 20 fotografías de 3 minutos y medio, lo que viene a ser una hora y pico. Y vamos a ver cómo va el resto de la sesión. Disparando, la primera secuencia de tomas de luz de 3 minutos y medio. Aprovecho para recordaros que todo el material de astronomía que utilizo en mis vídeos, incluido esta montura Skywatcher Start Adventurer versión Astrofoto, podéis encontrarlo en la web de AstroCity.es, mi tienda de confianza para material de astronomía. Abajo en la descripción tenéis un enlace para que podáis echarle un vistazo. Primera secuencia de 70 minutos de tomas de luz terminada. Hay algo de humedad en el ambiente en este momento, pero veo que en el objetivo no se ha depositado de momento nada de rocío. El problema es que la cinta calentadora que suelo llevar para el teleobjetivo y para el telescopio no se la puedo colocar a este objetivo porque es demasiado finito. Vamos a ver si se porta la humedad a lo largo de la sesión y no se deposita humedad en la lente. Voy a configurar otros 70 minutos de exposición y vamos a por las dos horas y pico de integración de tomas de luz. Pues la segunda secuencia de tomas de luz acaba de terminar en este momento. Son ahora mismo las 2 de la madrugada y me estaba planteando poner la cámara a disparar darks y recoger el equipo para marcharme a casa. Pero ahora mismo estoy viendo que las Pleiades están cogiendo bastante altura en el cielo y me parece que voy a prolongar la sesión de astrofoto una hora más y luego aprovecharé los darks para estas secuencias que acabo de sacar y las imágenes que voy a hacer de las Pleiades. Las Pleiades son otro de esos objetos que dan mucho juego para fotografiar con una distancia focal reducida como este 50 milímetros, ya que se encuentran enclavadas en un campo del cielo repleto de nubes de polvo interestelar. Además muy próximas a ellas hay una nebulosa de color rojo muy chula, la nebulosa California, así que podemos componer una fotografía en la que tengamos en un lado las Pleiades y en el otro lado la nebulosa California. Pues ahí tenemos justo lo que estaba diciendo, aquí tenemos las Pleiades con esa nebulosa azulada que hay a su alrededor y justo enfrente tenemos la nebulosa California. Bien, pues ya tengo el encuadre de las Pleiades con la nebulosa California y con la hora que tenemos creo que le voy a echar una hora aproximadamente y luego tiraré una secuencia de darks común para las dos tomas. De momento, para estas tomas de luz voy a tirar 20 imágenes. Bueno amigos, pues sesión terminada, finalmente han sido 40 tomas de luz para la composición de Andrómeda con la galaxia del triángulo y la estrella Mirage y 20 tomas de luz para la composición de las Pleiades con la nebulosa California. Finalmente he hecho 25 tomas de luz para las tomas comunes para ambas tomas y ahora son las 4 de la mañana y es la hora de irme a casa. Ya está todo recogido y en el maletero. Mañana tengo trabajo de procesado. Bueno amigos, pues ya en casa toca el apartado de procesado. Vamos a empezar primero con la fotografía de la galaxia de Andrómeda junto con la galaxia del triángulo y en el centro la estrella Mirage. En primer lugar, apilado de todas las imágenes. Imágenes de luz, imágenes darks, flats y vías. Como ya sabéis, todo esto lo hago en Deep Sky Stacker, el programa con el que me siento más cómodo. Así que, ¡vamos allá! Lo primero que hago es cargar todas las imágenes de luz, los lights. A continuación, los darks, que como ya visteis, son comunes para ambas imágenes. Y por último, los flats y los vías. Como ya sabéis, yo utilizo imágenes de archivo. Lo que hago es hacer flats y vías tranquilamente en mi casa y los archivo para utilizar en sucesivas sesiones de astrofotografía. Amigos, primera de las imágenes de la sesión de astrofotografía apilada. Tenemos en la imagen M31, M33 y la estrella Mirage. Aparentemente, no se ve mucha información en la fotografía, pero ahora en el procesado veremos a ver lo que podemos llegar a sacar de esta imagen. Pero antes, vamos a repetir el proceso de apilado con la segunda de las imágenes. Las Pleiades con la nebulosa California. Pues ya tenemos la segunda de las imágenes apilada. Aunque en este caso solamente son 25 imágenes de luz integradas, parece que la imagen, así de un primer vistazo, tiene más información que la anterior. Y es que la zona donde se encuentran las Pleiades y la nebulosa California es una zona del cielo muy rica en nubes de polvo. Vamos a ver si en el procesado conseguimos sacar toda esa información del fondo. Bueno amigos, pues ya habéis visto el resultado. En una imagen que en un principio parecía que no había casi nada de información, hemos conseguido sacar todo el grupo local de galaxias. Nuestras vecinas, la galaxia Andrómeda y la galaxia del Triángulo. E incluso hemos conseguido sacar bastante información de las nubes interestelares que hay en el fondo del cielo. Unas nubes muy difusas, pero que con un correcto procesado podemos llegar a mostrarlas en la imagen. Ahora vamos a repetir el proceso con la otra imagen, las Pleiades junto con la nebulosa California. Pues procesado terminado también con esta imagen de Gran Campo de las Pleiades junto con la nebulosa California. Increíble la cantidad de información que he conseguido rescatar del fondo del cielo en esta imagen. A pesar de solamente disponer de una hora y poco de integración, 20 rau de 3 minutos y medio. Sin embargo, la imagen apilada únicamente ya mostraba bastantes estructuras en el fondo. Y esto era un indicativo de que con el procesado iba a conseguir rescatar bastante información. ¿Os gustaría aprender a procesar astrofotografías de esta manera? Poco a poco en próximos vídeos os iré dando algunos trucos y consejos para conseguir este tipo de acabados con vuestras fotografías astronómicas. Y amigos, hasta aquí llega este videoblog de astrofotografía. Un videoblog en el que habéis podido comprobar que no necesitamos grandes equipos, grandes teleobjetivos ni telescopios para poder practicar astrofotografía y conseguir excelentes resultados. Una montura Star Tracker, nuestra cámara de fotos y un objetivo manual de 50 milímetros será más que suficiente para poder sacar imágenes como estas que os he enseñado. Si te gusta la astrofotografía y la fotografía natural en general, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo has hecho pinchando en este botón de aquí y no olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a resultar interesante y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo de fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!